Y que te encanta es... ¡Vijoya! Y que vuelva a un poquito loco Pa' que te pique ¡Hey! 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 Acaba de nacer a aquel romante entre las aguas La veja es tan feliz si el sacudo está de farra Que es un poco raro si lo miras por ahí Tiene los ojos grandes y te pica la nariz El sacudito loco, el sacudito loco Ten cuidado que te pica y pica sabroso El sacudito loco, el sacudito loco Lo baila en Nicaragua y es un ritmo gocho El sacudito loco, el sacudito loco Es un ritmo sabrosón y es contagioso El sacudito loco, el sacudito loco También en Venezuela los gozan sabrosos ¡Ay! ¡Qué frío de tus sacuditos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y mi amor, te voy a rascar! ¡Ay! Y me vino el bocurrí loco ¡Ay! ¡Venga! ¡Nicoya! Quiero amanecer Con la manta en el hombro Quiero amanecer Con los amigos parrandeando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Con la manta en el hombro Quiero amanecer Y con Nicoya cantando Quiero amanecer Con mi negro bailando Quiero amanecer Esta cumbia gozando Oye, paisana Báilame la cumbia del árabe Sí, mi amor ¿Qué otra bailo? ¡Hey! 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 ¡Oye Luis Carlos! ¡Repícame ese timbal! ¡Ay Dios mío! ¡Me estoy quemando con Nicoya! Estaba yo tranquilamente Caminando por ahí Y sentí que de repente Recontré la gente Me quemaba a mí Me dio vuelta Vi tus ojos Y sentí la quemazón Que subía vivo rojo Poniendo candela En mi corazón Y sin condición Me puse a gritar Pa' llamar la atención Que vengan los bomberos, que me están mirando Que vengan los bomberos, que los unicen yo Que vengan los bomberos, que me está quemando Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo Que vengan los bomberos, que me están mirando Que vengan los bomberos, que los unicen yo Y nos vamos acelerando, pa' mi gente Mi novia me dijo que se me secó el palito Mi novia me dijo que se me secó el palito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Pero es que no sabe que lo tengo nuevecito Ay palito de Guayacán, que florece donde quiera Palito de Guayacán, que florece donde quiera Porque el invierno ya vino, yo lo tengo en primavera Porque el invierno ya vino, yo lo tengo en primavera Ay palito de Guayacán, que bonito Ay palito de Guayacán, que bonito De Guayaca, hay palos sabrosos, hay palos tan buenos De Guayaca, hay palos tan buenos Este palo es bueno, este palo rico, nena CC por Antarctica Films Argentina